Muy poco queda para el inicio de una nueva versión de la Feria de Ciencia y Tecnología FECI-TEST, actividad donde en esta ocasión se exponen públicamente y de manera gratuita numerosos trabajos científicos y tecnológicos, demostraciones y aplicaciones sobre distintas temáticas del conocimiento, además de charlas, exposiciones robóticas, presentación de Bob científico, ciclania, videojuegos sobre cambio climático, ciclo de cine, entre otros. Dentro de los principales objetivos de esta feria se busca generar un impacto social y cultural en la región de Los Lagos a través de la interacción de la comunidad con investigadores y entidades científicas en una muestra de literatura, equipamiento y servicios científicos, una oportunidad que muy pocas veces se presenta en la región y mucho menos en la ciudad de Osor. Esta es ya la tercera feria de la ciencia y la tecnología, participan destacados científicos y está organizada por el Departamento de Ciencia y la Carrera de Informática. Hay participación de, como decía, de gente de las ciencias dura, gente de las ciencias, digamos, más bien sociales, hay gente, expertos en neurociencia, y actividades sobre todo para jóvenes relativas a la presencia del bus científico, relativa al trabajo con drones, a la participación en concursos, a partir de experiencias que ellos desarrollan en sus instituciones, las cuales acá son valoradas y premiadas. El propósito central de esta iniciativa se relaciona con acercar la ciencia, el conocimiento y el quehacer científico a la comunidad en general. Es por esto que la presente feria busca dar un salto importante, asociando el conocimiento científico a un concepto más amplio de cultura, explicó Alexis Santibáñez, académico y coordinador de la Feria de Ciencia y Tecnología del Santo Tomás de Osorno. Viene don Pedro Maldonado, el director, digamos, director del Centro de Neurociencias, y también viene el señor Mario Muy, astrónomo, director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Yo podría decir que son los investigadores los más destacados. Y la otra parte, que es muy importante mencionar, que es la parte lúdica, de los TAN, de la presencia de los que los niños puedan relacionarse con tecnología, con muestras de equipamiento, algo súper y también interesante. También viene el Departamento de Robótica de la Universidad Técnica Férico de Santa María. Dentro de los numerosos STAN y charlas que se ofrecerán de manera gratuita al público, asistente a esta jornada, destacan las ponencias a cargo de investigadores de gran trayectoria científica, como Mario Amuy, astrónomo, Pedro Maldonado, neurobiólogo, Mario Pino, geólogo, Carla Cristi, bióloga marina y panelista del programa La Odisea, Carmen Espos, decana Facultad de Ciencias Santo Tomás, y Marcela Colombres, directora ejecutiva de la Fundación Ecociencia. La gestión es simple, es un tema de motivación a los chiquillos, la tecnología está, nosotros tenemos que adaptarla a la programación, y sobre todo buscar problemáticas en el entorno y poder aplicar estas soluciones. Yo hablaba del tema de los salvavidas, sería ideal poder contar con este prototipo de manera automática para, no sé, ir a Puerto Varas a bañarnos, y no depender de una persona, sabemos que las costas chilenas, los balnearios no tienen salvavidas, y programar un aparato de estos para que nos entregue un salvavidas, es algo posible, es algo posible, la tecnología está, la idea ya se está investigando, ya se está desarrollando, y ese día en la feria hay una maqueta interactiva en la que nosotros podemos mostrar lo que estamos deseando llegar a ser. La tercera feria de la Ciencia y Tecnología de la Universidad Santo Tomás de Osorno será entre los días martes 2 y jueves 14 de agosto en el Centro Cultural de la calle Manuel Antonio Mata, 556 de la ciudad de Osorno.